Y de vuelta tras la pausa por aquí seguimos en altavoz acompañándoles a ustedes queridos amigos, amigas que nos siguen a través del canal 58 de la televisión digital terrestre. Cambiamos drásticamente de tema para enfocar otro asunto vinculado a solidaridad, al trabajo que muchos países realizan en diferentes zonas deprimidas del mundo como es el caso de Bolivia. Por eso entendíamos necesario contar con la presencia de un buen amigo de esta casa, Carlos Fernández, presidente de la ONG Solidaridad Médica, que ya saludamos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un placer tenerte con nosotros en nuestro estudio para comentar un montón de historias. Bien, ha pasado tanto tiempo que me imagino que las aletetas son muchísimas y por supuesto que enriquecen. Y el objetivo siempre centrado es en tratar de concienciar a aquellas personas, sabemos la que está cayendo y que en nuestra propia sociedad se están viviendo problemas muy, muy complejos. Pero otros muchos países del mundo lamentablemente están sumidos en esas realidades desde hace bastante más. Sí, la verdad que a día de hoy ya la crisis ya no solo afecta, siempre la estamos escuchando ahora en estos países, en los países occidentales, pero desgraciadamente desde hace muchísimo tiempo los países en vías de desarrollo del tercer mundo, como llaman algunos, pues llevan en crisis muchísimo, muchísimo tiempo. Y nuestro trabajo, nuestra labor fundamentalmente es intentar mejorar el nivel de vida de las personas que viven ahí. Carlos, eres una persona joven, tienes 30 años, ni mucho menos, e iniciaste esta aventura vinculada a Solidaridad el otro día. ¿Cómo te introduces en este mundo de ayuda? ¿Cómo son esos primeros pasos que das? Bueno, nosotros empezamos, Solidaridad Médica empezó hace 8 años, iba a ir un grupo de enfermeros y médicos a Bolivia acompañando a un médico y sobraba, había una plaza vacante y mi madre se encontraba entre esos enfermeros. Los enfermeros que iba a ir y me dieron la oportunidad de ir, entonces una vez fui para allá en Bolivia, pues me enamoré de todo lo que tenía relación con Bolivia, con la gente que estaba allí, con el trabajo que he realizado. Y fue un trabajo muy gratificante y poco a poco fui metiéndome más en la ONG hasta hoy en día. Me imagino que la realidad complicada, difícil, si hacemos una comparativa con esos países más occidentalizados, me imagino que los abismos serán francamente importantes. Sí, la verdad que los abismos son muy grandes, las diferencias son abismales, como tú dices, aquí es cierto que estamos en crisis, es cierto que hay familias que lo están pasando muy mal, pero allí la realidad es que cuando hablamos de crisis o su realidad normal es que hay niños que se mueren de hambre, de desnutrición, hay personas que no pueden ir simplemente al médico para vacunarse, porque le doy la cabeza por cualquier razón, falta o los niños no van a la escuela, esa es la realidad de los países en desarrollo, sin embargo, ahora estamos aquí en estos países occidentales, una pequeña racha, que es la crisis, la que llamamos crisis, pero allí llevan mucho tiempo y evidentemente es mucho más grande. Desde luego, bueno, comentar que he escuchado tantas historias relacionadas con la ONG que prácticamente ni necesito un guión, pero si profundizáramos en el trabajo del voluntariado, de las personas que están allí, de los propios bolivianos asociados al sector sociosanitario, ¿cómo sería un día a día? Bueno, nosotros tenemos muchísimos proyectos, cuando va un cooperante para allá, un voluntario desde aquí, desde España o desde Francia, que tenemos ahora delegaciones allí también, pues el trabajo del día a día es un poco primero conocer la realidad, nosotros los compañeros que tenemos allá en Bolivia, pues le informamos de toda la realidad, de las enfermedades más comunes, del tipo de persona que se va a encontrar, porque estamos hablando de que trabajamos con tres etnias principalmente, que son los yuracarés, los trinitarios y los chimanes, por ejemplo la etnia chimana, pues es una etnia muy primitiva, no hablan castellano, son prácticamente seminómadas, incluso pueden tener dos, tres mujeres, o sea, que estamos hablando de que es una realidad totalmente diferente a la que se van a encontrar aquí, y también sobre todo en el sector sanitario, se le intenta especializar un poco en las enfermedades tropicales, o en las enfermedades que más allí ocurren. Entonces, cooperante, después de conocer esa realidad, hacemos una expedición a lo largo de un río, o de varias comunidades, y hacemos asistencia médica, asistencia sanitaria, aparte de revisar otro tipo de proyectos, porque nosotros, uno de nuestros principales objetivos es que... Básica y especializada, ¿no? Me imagino en cada uno de los casos. Exacto, evidentemente cada comunidad o cada paciente tiene su... Sus peculiaridades. Sus peculiaridades, su historia. Y nosotros lo que intentamos, sobre todo, nuestros objetivos, es que el boliviano, el indígena, pues aprenda a lo importante que es la sanidad, siga con un sistema de sanidad que estamos creando, no simplemente vamos y curamos, como digamos así, sino, como dice el refrán, le enseñamos a pescar, no le damos... Directamente al pescado, claro que sí. Son medidas a tener muy, muy en cuenta, y por eso nosotros queremos saber algo más sobre el trabajo, sobre el trabajo a pie de campo, que se realiza además en la zona. Ahora mismo en pantalla, ustedes pueden estar viendo las diferentes fotografías de la zona. Carlos, tú mismo nos puedes narrar qué es lo que ahora mismo tenemos en pantalla. Sí, nosotros, esto es un centro multifuncional, nosotros construimos este centro, es en San Ignacio de Mojos, que es un poco en las puertas de la selva. Esto no es en la selva, sino es en un pueblo donde nosotros tenemos la central. Aquí, pues, tratamos a los pacientes que son operados o a los que necesitan cualquier tipo de asistencia médica. ¿Esto es el interior? Sí, bueno, esto específicamente es un botiquín. Nosotros a las comunidades indígenas, pues, las dotamos de un botiquín que tienen medicamentos básicos, desde paracetamol hasta suero, suero súper importante, y preparamos a esas personas, preparamos a dos, tres personas de cada comunidad, que se llaman los promotores, para que sepan usar ese tipo de medicamentos. Estamos hablando que antes por una simple diarrea un niño se podía morir de desnutrición. Ahí estamos viendo cómo los promotores están aprendiendo a tomar el pulso, a pinchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mayoritariamente encontramos a personas del propio país, bolivianos, los diferentes, bueno, lo que es el voluntariado en sí, que hablabas antes de Francia, por supuesto de las Islas Canarias, del resto de España. Me imagino que habrá un compendio de todo, ¿no? Sí. Y lo importante es actuar y... Sí, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera venir a colaborar, que evidentemente cumpla una serie de requisitos, porque lo que es cierto es que van a trabajar, y es un mes o equis tiempo trabajando. Normalmente van sanitarios, porque nuestra ONG ahora se dedica a la sanidad, pero no cerramos las puertas a otro tipo de perfiles. De colaboración, claro. Y de colaboración. Nosotros creemos que lo importante son las ganas que tenga uno de ayudar y trabajo hay para cualquiera, porque nosotros cuando realizamos expediciones a la selva, pues hacemos desde... Aparte de la asistencia sanitaria, pues hay que cargar, hay que... Todo el plan, la logística, llevar a cabo un censo, etcétera, 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 que lo puedan hacer personas que no son del perfil sanitario. Bueno, y destacar también que como presidente, no solamente acude durante determinados momentos en el año, no para vacaciones, siempre para trabajar, pero que has estado en largas temporadas también conviviendo con ellos. Sí, yo he estado varias veces, no recuerdo exactamente cuántas, y he estado en periodos a lo mejor desde un mes mínimo hasta periodos de un año, y la verdad que aunque se trabaja muchísimo y desgraciadamente queda mucho trabajo por hacer, pero es un sitio donde me encanta estar. Qué bueno. ¿Vamos a seguir viendo más fotografías? Eso es camino de la selva, de algunas comunidades, la mayoría vamos por río, pero otras comunidades tenemos que ir en cuatro por cuatro, y a veces nos encontramos que el camino está cortado por un río o por tronco. Sí, cuatro hándicas, para tenerlo en cuenta. Sí, y tenemos que hacer una especie de balsas para pasar del río, o puentes, o cortar los árboles. La verdad que es muy duro, hay, como te dije antes, hay comunidades, aldeas, que a lo mejor tardan cuatro o cinco días en llegar en canoa, o que tardan tres, cuatro días en llegar en cuatro por cuatro en coche. Espectacular. Claro, estamos hablando de comunidades que están en mitad de la selva, y que es un parque, la zona donde nosotros trabajamos es un parque nacional, donde no puede entrar ninguna persona sin permiso. Nosotros tenemos un acuerdo, tanto con el gobierno boliviano, como con los propios indígenas, de entrar por las veces que consideremos para la asistencia médica. Y en materia de carreteras, infraestructura y demás, nos podemos hacer una idea de cómo está el país, ¿no? Entendiendo también la gran extensión que tiene Bolivia. Exacto, las extensiones, sobre todo, tienen muchas extensiones vírgenes, muchas selvas, entonces carreteras, hablo de esta parte de Bolivia, de la Amazonía boliviana, pues prácticamente no hay carreteras, todas las carreteras son de tierra, como se ven, y lo que sí hay es muchos ríos, que nosotros fundamentalmente vamos a las comunidades a través de los ríos, de las canoas. Oye, Carlos, ¿cuáles son los principales problemas que has tenido que afrontar con los que tienen que lidiar diariamente, no solamente los bolivianos, también los cooperantes que acudan a la zona? Yo creo que el principal problema es, evidentemente no lo aceptas, pero ver la realidad que es totalmente diferente y lo mal que lo están pasando, sino ver realmente cuando ves un niño que está desnutrido, cuando ves una persona que ha fallecido y aquí por una inyección o por una vacuna se podía haber sobrevivido, son esos pequeños detalles que son grandísimos, que valen la vida de una persona los que a mí más me han impactado y a la mayoría de los cooperantes que van, que por cuestiones que aquí las vemos normales, como eso, un simple suero, pues salva la vida de muchísimos niños que tienen desnutrición, que tienen diarrea, y es un simple suero que aquí puede costar un euro, pues salva la vida de un niño y eso es lo que más, a mí personalmente es lo que más me ha impactado. Y para eso es necesario y fundamental el capital, el dinero para comprar, las colaboraciones, es de vital importancia. Desgraciadamente lo más importante aquí, y puede sonar mal, pero lo más importante es el dinero, porque nosotros trabajamos con dos partes de conseguir dinero, que son las subvenciones con organismos públicos, con organismos privados. Tienen dos vías principales. Sí, dos vías principales, las subvenciones y luego por medio de socios o donaciones puntuales, que cada socio puede pagar la cantidad que quiera mensual, o cuando hace una donación puntual, pues evidentemente también. Nosotros, sé que ahora son momentos complicados, sé que hay muchas dudas acerca de ONGs, que por una o por dos pagan el resto, pero nosotros explicamos a todos los socios siempre dónde va el dinero, hacemos todas las cuentas claras, tanto a Hacienda como a los propios socios, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta sin ningún problema. Es necesario, por el hecho de que han habido algunos conflictos, incluso los podemos catalogar como escándalos en cuanto a ONGs, pero claro, es bastante injusto meterlas a todos en el mismo círculo, manejarlo con el mismo bracero, porque si no, lamentablemente, si son organizaciones, la gran mayoría de ellas, sin ánimo de lucro, intentan hacer un trabajo práctico para intentar en la medida de lo posible facilitar la vida a personas que lo están pasando mal, o si no dejamos actuar y no disponen de ese apoyo necesario, lamentablemente el objetivo no se cumple y yo creo que deseamos tener un mundo un poquito mejor, más justo, ¿no? Sí, además, yo te hablo personalmente de Solidaridad Médica, que es la que conozco al 100%. Nosotros, desde que comenzamos, en el 2003, hemos tenido aproximadamente 150, 200 cooperantes españoles o de otros países que han ido a Bolivia y se han quedado impresionados haciendo cálculos de los socios que tenemos, la gran cantidad de proyectos que tenemos en marcha y dicen, ¿cómo es posible con tan poco dinero, que todo el dinero, evidentemente, es muchísimo la persona que da, es de agradecer, pero con tan poco dinero que conseguimos o que tenemos de los organismos, de los socios, podemos llevar a cabo tantos proyectos. Nosotros estamos dando, o se está creando una red sanitaria que atienda a 15.000 personas aproximadamente. Y ahora en España tenemos aproximadamente 200 socios, aparte de ayuntamientos y otros organismos que colaboran y principalmente en nuestra vía de... No está nada mal, por el hecho de que ustedes también en esta... Bueno, ya desde el pasado año, también 2012, intentan ramificar, no solamente en España, sino en otros muchos lugares, ¿no? Exacto, nosotros comenzamos aquí en Canarias como una asociación de una ONG de Canarias, de ámbito regional, pero poco a poco nos fuimos expandiendo. Ahora tenemos una delegación en Francia, tenemos una delegación en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid. Entonces, poco a poco intentamos que otros organismos de otros lugares un poco que colaboren también y evidentemente cualquier persona que esté interesada puede preguntar sin problema o todos los cooperantes, repito, que han ido, que van, pues saben de la realidad de la ONG. Además, en este sentido, en cuanto a cooperantes y personas que se muestran interesadas en acudir, a prestar su ayuda a Bolivia, de momento está muy bien la cosa, ¿no? Reciben muchísimas peticiones. En esta primera parte del año ha sido así, ¿no? Sí, la verdad que este año hemos tenido bastantes peticiones, bastantes solicitudes y creo que es agradecer. Nosotros intentamos, repito, que puedan ir la mayor gente posible para que vean la realidad, para que conozcan el proyecto, para que, aparte, para que evidentemente pues ayuden con su trabajo allí en el propio terreno. Y la verdad que este año estamos haciendo diferentes cambios en la ONG y creo que va a ser un año bueno. Esperemos que sea un año bueno. Siempre con el objetivo de tratar de batir al anterior, ¿no? Exacto, es nuestro... Desgraciadamente hay muchísimo trabajo, como comenté antes, y muchísima gente que necesita ayuda y creo que es un círculo que no se va a acabar y si un día logramos que esta zona, el TIPNIC que se llame, pues esté con una red sanitaria que funcione, pues desgraciadamente hay muchos lugares en el mundo que necesitan la ayuda de una organización. Y sobreallar el papel de sanitarios, enfermeros, enfermeras, es porque ellos mismos se costean su propio billete, lo que se les suministra, una vez llegan y aportan también ese granito de arena, es la comida, básicamente, y el alojamiento. Sí, nosotros lo que aportamos como organización es la comida y el alojamiento allí. Los cooperantes se tienen que pagar su billete. ¿Por qué nosotros...? Evidentemente cada ONG o cada organización tiene su punto de trabajar, su forma de trabajar. Nosotros, ¿por qué consideramos así? Porque creemos que todo el dinero que conseguimos nosotros de los socios, de los organismos, tiene que ser directamente para los beneficiarios, para los indígenas. O sea, todo el dinero que nosotros conseguimos de socios, de ayuntamientos, de cabildos, de gobiernos, pues va directamente a medicamentos o a proyectos destinados para los indígenas. Por eso nosotros no costeamos el billete a los cooperantes. Y sí, como una especie de agradecimiento de contraparte, pues le ponemos, le damos la comida y el alojamiento allí. Y estas expediciones, si ahora mismo tiras de recuerdo, y me imagino que tendrás muchísimos, ¿cómo son? Sobre todo cuando cae la noche y demás. ¿Dónde duermen? ¿Qué es lo que hacen habitualmente para buscarse la vida, comer y demás? Sobre todo cuando son expediciones de tantos días, como antes analizabas, cuatro o cinco días. No, nosotros, normalmente la expedición suele ser de un mes entero. Entonces, preparamos todo en el pueblo que comenté antes, que es San Ignacio de Mojo, y preparamos, compramos comida para un mes y nos embarcamos en estas canoas que estamos viendo. Y empezamos a navegar río arriba. Cada vez que llegamos a una comunidad, la dinámica es la misma. Paramos en esa comunidad, montamos el campamento con casetas de campaña, o sea, estamos un mes durmiendo en casetas de campaña, y montamos las consultas. Como imaginarás, pues evidentemente, las consultas son al aire libre, o realmente no reúnen las condiciones necesarias. Pero bueno, es lo que hay y es como nos tenemos que adaptar. Desde luego, ¿cómo lleva un ingenio todo esto relacionado con los insectos y demás? Porque allí no tenemos insectos, allí son auténticas avionetas. Sí, claro. Lo peor, lo más mal que lo pasan los cooperantes son con los insectos, sobre todo. Porque no sé si va a aparecer alguna foto de... Tienes todo el cuerpo marcado de insectos. ¿Picaduras? Sí, de picaduras. Yo todavía tengo marcas y están las 24 horas del día. No es que solo estén al atardecer o al amanecer. Pero son inmunes hasta los repelentes, ¿no? Sí, son inmunes. Los repelentes no te sirven de nada. Se han probado mil y una historias, pero eso es lo peor que se lleva, creo que con diferencia. Estamos viendo también que son edificaciones de esos puntos donde ustedes suministran la ayuda y también las propias casas de los habitantes de la zona, ¿no? Sí, lo que estamos viendo son edificaciones que son escuelas que fueron construidas hace años por el gobierno, pero que no sirven para nada. Están totalmente abandonadas porque en muchas no hay... prácticamente en la mayoría de las comunidades no hay profesores, entonces están abandonadas. Como ven, también tenemos... Eso es una radio porque nosotros hemos dotado a las principales comunidades de una radio para avisar en caso de que haya emergencia. Claro. Por si hay un paciente que le ha picado una víbora o un parto, cualquier cosa, ellos pueden avisar por radio y nosotros en el centro de San Ignacio hay un médico siempre de guardia preparado para decirle las indicaciones al promotor correspondiente. El ataque de una raya de arriba, en fin. A nivel natural existe la posibilidad negativa de que nos podamos llevar una sorpresa cuanto menos llamativa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, de rayas, de víboras, de arañas, de cualquier bicho. Son fotografías que la verdad es que hablan por sí solos sobre la gran diferencia haciendo comparativa con otros muchos lugares. Lo que sí está muy claro, como decías tú, que te habías enamorado desde la primera vez que acudiste a Bolivia, es la belleza del lugar. Es espectacular. Claro, estamos hablando de una zona que es prácticamente virgen. Repito que para entrar al Timnis, al territorio donde nosotros trabajamos, hay que pedir un permiso especial. Normalmente no lo dan. Nosotros por ONG, pues sí, no lo dan. Pero entonces hablamos de un territorio virgen que puedes ver todo tipo de animales, desde cocodrilos a dos metros, hasta pumas, tigres, que son los que llaman allí. Y, en fin, de todo tipo de aves, todo tipo de insectos, todo tipo de animales. Y los propios indígenas, los que están más cercanos a la civilización, pues son más actualizados, digámoslo así. Pero si te vas adentrando cada vez más en la selva profunda, pues cada vez son más primitivos. Digo que no hablan castellano, tienen dos o tres mujeres. Es una historia bien diferente, ¿no? Sí, son seminómadas. En fin, totalmente. ¿Y con ellos cómo es el trato? ¿Ese primer acercamiento te causa sorpresa o ya con el paso de los años parece que te lo van ganando también? Sí, a día de hoy ya los tenemos ganados. Ellos saben que, pues a lo que vamos, que vamos a ayudarles, que vamos a colaborar. Al principio hicieron un poco de sorpresa y de inquietud. Un cierto nerviosismo por parte de ellos. Y si usábamos pues otras etnias que las utilizábamos de puente entre los chimanes y nosotros, pues para un poco que cogieran la confianza en nosotros. También me gustaría decir que nosotros siempre valoramos si ellos tienen a lo mejor una planta medicinal que les cura para, por ejemplo, el dolor de batalla, cualquier dolencia, pues nosotros siempre abogamos porque vayan primero por lo natural, por sus costumbres, por su cultura. Intentamos, pues, contaminar culturalmente lo menos posible porque creemos fundamental que se sigan ellos valiendo por sí solos, que sigan como etnias y que no venga la contaminación occidental que conocemos. Además, otro de los medios donde tratan de incidir fuertemente, medios anticonceptivos, tenemos que entender la realidad del lugar y esto sí que cuesta muchísimo. Sí, eso es de lo más que cuesta. Asignatura pendiente, pero lógica, por otro lado. Sí, hay una pequeña anécdota que estábamos explicando para qué, cómo eran los preservativos, cómo se utilizaban, en fin, todo el tema. y preguntamos, ¿cuántos preservativos necesitan? Entonces dijeron, levantó uno la mano, así muy pensativo, y dijo, 15. Entonces el doctor dijo, Está bien. ¿15 a la semana? No, no, no. Dice el doctor, 15, 15 a... ¿Al mes? Claro, al mes. No, 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 no. 15 al día. 15 al día. Y se echaron a reír, entonces, bueno, ahí, pues, ahí se... Bueno, ahí se echan a reír, aquí en Matiú no se echaría a llorar. Bueno, más de un español, bajamos la cabeza. Evidentemente. O sea, que esto tiene que ver con el alivio de la selva y todo esto, ¿no? Sí, la... Sí. Básicamente. Básicamente, de todas formas, eso, sí cuesta mucho más el tema de los conceptivos. Estamos hablando ahí que las familias tienen 9, 10, 11, 12 hijos y que ya ves pues a niñas pequeñas de 3 años cuidando de niños de 1 año y así, o una madre dándole pecho a su bebé pero ya prácticamente embarazada y es un problema. Pero se está haciendo un trabajo, yo creo que serio en este sentido, ¿no? Sí. Poco a poco se ha adelantado algo. Nuestro principal objetivo, como comenté antes, es que sean los propios indígenas los que lleven su sanidad. Nosotros estamos creando una serie de... una red, una serie de... de infraestructuras, pero nosotros nuestro principal objetivo es salirnos de ahí y que sean los indígenas los que lleven su sanidad y que sean ellos los que decidan cómo llevarla, qué hacer con lo que tienen, qué no hacer, porque ellos son propios de... son dueños de su propia vida. Nosotros le estamos... le hemos... facilitados por lo que es la sanidad. El medio, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Exacto, porque estamos hablando de que no era una realidad diferente, sino en el aspecto sanitario era inferior, porque estamos hablando de que cada cuatro niños se morían dos, ¿vale? antes de llegar al año. O estamos hablando de que, por ejemplo, ha sido una pequeña anécdota, es que a los niños antes del año no le ponen nombre, sino se lo ponen después de que cumpla un año, porque se morían mucho, cuando son menores de un año y se mueren mucho. Fíjate el detalle que fuerte la realidad. Claro, es una forma de no coger cariño a ese niño, ya cuando tiene ya el año o el año y algunos meses, pues ya el niño tiene más fuerza y ya es más probable que sobreviva, pero entonces nosotros lo que hemos intentado pues es que eliminar esa realidad y después que sean ellos los que valoren. Y es precisamente por eso por lo que están contando con personal, bolivianos, a nivel de médicos, enfermeros, coordinadores. Exacto, nosotros tenemos 16 personas contratadas en Bolivia, todos ellos bolivianos, los que llevan la coordinación, como tú dices, son propios bolivianos y cada vez, y aparte de bolivianos, cada vez tienen más toma de decisión los propios indígenas. Hablamos con el cabildo indígena, que se llama, que es la organización representativa de ellos y todas las decisiones las toman ellos, no las tomamos nosotros. Vamos a seguir viendo las últimas fotografías. Carlos, mientras te pregunto algo que para mí es crucial. ¿Cuál es la recompensa después de estos años de ayuda? ¿Cuál es la recompensa después de vivir con estas personas e intentar suministrar apoyo durante muchísimos años? Hombre, la recompensa es fundamentalmente personal y cada uno se lleva su propia recompensa. La mía personalmente es sentirme bien cada día y saber que soy o que hago algo bueno y eso es lo que me llena y lo que me vale con eso. Saber que hay una realidad diferente, saber que estamos haciendo algo por esos niños, por esas personas y que ayer o hace unos años se morían de cada cuatro niños dos y hoy prácticamente no llega al 0.25 y eso es una grandísima recompensa. Desde luego que sí. Vamos a mostrar en pantalla números de teléfono así como diferentes vías de contacto también la cuenta corriente por si ustedes tienen a bien, colaborar o si quieren tener más información o quieren formar parte de Solidaridad Médica pues ustedes a todos, a todas lo recibirían con abrazos abiertos claro, como tiene que ser. Por supuesto, nosotros, como dije antes no cerramos la ayuda de ningún tipo, yo sé que ahora nosotros fundamentalmente buscamos socios pues para todos los proyectos que tenemos en marcha pero no cerramos ningún tipo de ayuda si alguien pues está muy mal de dinero pero quiere colaborar nosotros aquí realizamos actividades como mercadillos, como encuentros, como charlas donde recaudamos dinero pues ahí puede ayudar y es una grandísima ayuda. bueno, lo último que recuerdo en San Bartolomé de Tirajana en las instalaciones del Hotel Gloria Pal a San Agustín se efectuó en un torneo de pádel solidario que nosotros también desde aquí apoyamos y que funcionó fantásticamente bien fueron alrededor de unos 3.000 euros lo que se ha recaudado para ayuda no está nada mal está muy bien está genial por eso y ahí por ejemplo colabora mucha gente que realmente es muy importante que estén ahí no todo el mundo que colabora va para Bolivia o no quiere ir y esto tiene un mérito adicional incluso claro, eso yo le doy más valor al que colabora aquí y no va allí porque allí conoces la realidad pero aquí la conoces por fotos por imágenes por documentos no de forma tan directa no de forma tan directa y siguen y tenemos muchísimos compañeros que siguen trabajando año tras año y actividad tras actividad y haciéndolo de forma desinteresada y es de agradecer por eso repito que hay muchas formas de colaborar con nosotros desde socios hasta cooperantes hasta voluntarios aquí y todas son muy 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 importantes pues ya lo ven ustedes en pantalla número de cuenta e información teléfonos de contacto para poder tener ese acercamiento hacia la ONG solidaridad médica Carlos me imagino este año alguna escapada a Bolivia o ya desde aquí desde este centro neurálgico que recordamos que es de donde nacía precisamente la asociación teniendo un requerimiento y siguiendo de cerca todo lo que allí se efectúa como presidente ¿no? Sí, hombre vamos a intentar ir en verano a ver si las condiciones son propicias y sobre todo pues un poco para saber como ya de primera mano que ya nos llegan los informes de los compañeros de cómo va todo pero un poco saber mejor la realidad y sobre todo pues ver amigos que siempre están ahí desde luego Carlos que agradecemos muchísimo tu presencia en alta voz y también al resto de las personas que colaboran y hacen posible que continúe adelante la ONG lo felicita de nuestra parte por favor nada muchas gracias a ustedes por este pequeño espacio y repito a cualquier persona que esté interesada pues que se meta en la web que nos investigue que llame que pregunten cualquier duda que se la vamos a solucionar que no tengan ningún tipo de miedo seguiremos hablando próximamente en un corto espacio de tiempo Carlos Fernández el presidente de la ONG Solidaridad Médica además un buen amigo hoy contándonos acerca de su experiencia y a nivel general de cómo funciona la ONG en alta voz ya saben este espacio donde tratamos de aglutinar diversos espacios a nivel cultural musical y también la solidaridad que entendemos que es algo fundamental y más en los tiempos que corren que nos despedimos ya que ustedes les emplazo a nuestra próxima cita será la próxima semana aquí en Morgan Radio Televisión a través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre y que como siempre agradecemos muchísimo que estén ahí con nosotros siguiéndonos en diferentes puntos de nuestra isla de Gran Canaria disfrutando de la tarde hasta la próxima semana adiós ¡Gracias!